Las instalaciones de la escuela Patito, donde el senador Samuel García estudió su doctorado, desaparecieron. El dueño del edificio donde se ubica la escuela dijo que después de darse a conocer lo de las firmas, el personal desapareció y que incluso se fueron sin pagarle la renta. La universidad está ubicada en Espinosa y Galeana, en el centro de Monterrey, precisamente arriba de una taquería. Y ahora el área donde estaba el ITAC, en el tercer piso, está abandonada, cerrada con candado y con algo de suciedad. En las paredes quedaron las listas de carreras universitarias, doctorados y diplomados que ofrecían. Hace días el propio senador de Movimiento Ciudadano subió a las redes sociales imágenes congratulándose de los títulos de doctorado que había obtenido en dicha institución. Sin embargo, surgieron las dudas luego de que un usuario de Twitter difundió que en los documentos expedidos por el ITAC, uno de doctorado y otro de una mención honorífica, tiene firmas falsificadas. Los documentos del ITAC están firmados por un licenciado de nombre José Luis Cubillas de León, pero las firmas de él son diferentes. Y cuando les decía que era el regalo que le iba a regalar mi papá este domingo, pues mostré toda la papelería que había dentro del folder y sin yo saber resulta que en un documento que no es ni el título ni el Cárdenas, pero sí un reconocimiento que me da la universidad, el doctor José Cubillas, que es el director de la institución, no concede su firma con la firma del título. Gracias por ver el video.